Educar es criar al otro, eso es el significado de la palabra educare o crianza. Y de esa crianza, pues lógicamente, hay aspectos o fundamentos esenciales que debemos de comprender. Primero, los fundamentos esenciales en la educación es la similitud. Las similitudes en la materia, en los significados, en la información, en aquellos hábitos de comportamiento, de convencimiento y de convivencia que establecemos entre el docente y el aprendiz. Esa similitud en la materia, lógicamente, requiere de recursos de información, de recursos significativos, de recursos explicativos y necesariamente requiere también de un tiempo. Es imposible educar de un momento a otro. La educación exige procesos, procesos de desarrollo, y esos procesos de desarrollo son tiempos. Además del tiempo, la educación exige del conocimiento, de la información y el interés. El interés, con ambos lados, el interés del docente en explicar con claridad al alumno aquello que desea que sea similar o que se asimile con él en esa información. Y el interés del alumno, lógicamente, en aprender aquello, en tomar, en absorber, en asimilar, en ser capaz de digerir aquello que le expresa el docente. Eso es muy importante. Y, lógicamente, se necesita un respeto mutuo, una confianza mutua, una responsabilidad por ambos lados, lógicamente, y en responsabilidad en cuanto a las respuestas que sean acertadas, respeto en cuanto a las posiciones de emisor y receptor. Todas estas cosas son aspectos interesantes y muy importantes en el establecimiento de la educación. Por eso que ambos tienen que atenderse, entenderse y estar atentos los unos a los otros, el docente al estudiante, los estudiantes al docente. Pero entre ambos se tiene que establecer esa relación de atenderse, entenderse y estar mutuamente atentos los unos a los otros. Es muy importante que en la conducta exista esta actitud de seducir con afecto al otro, de no perder la amabilidad, de no perder esa simpatía o esas ganas de agradar al otro para crear ese atractivo. Porque si uno de los dos impide esa actitud benefactora, el otro, pues, lógicamente, va a reclamar, acusar, rechazar y se va a romper la relación educativa. Entonces, seducir con afecto es muy importante. También es muy importante el persuadir con la razón, persuadir con la verdad. No persuadir con la defensa del criterio particular de cada uno. Es decir, si a mí me llegan con una respuesta distinta a la que yo tengo, no por ser distinta tengo que defenderme y tengo que victimizarme y empezar a protestarle al otro que me da una versión distinta. Simplemente basta con decirle, mira, yo tengo un punto de vista diferente al tuyo, pero mi punto de vista es de esta manera o de aquella manera. Y de esa forma vas persuadiendo con argumentación certera. Esa argumentación justa es la que va a hacer que logren comprender la razón, porque la razón no es de uno ni de otro. La razón es el por qué y el para qué del qué. Y eso está inserto en el qué, no en el observador del qué. El observador del qué lo descubre y lo verbaliza, lo expresa, pero la razón está contenida en el qué, en el objeto, en su por qué y en su para qué. Y además de persuadir con la razón, se debe motivar al otro con lo ejemplar. Es decir, si estamos tratando de explicar una conducta, lo lógico es, vale, voy a ser el ejemplo de esa conducta para que tú la puedas aprender e imitar. Es muy importante la comprensión lectora. Claro que es importante la comprensión lectora. No significa lo mismo casa para mí, que estoy en Chile, que para un europeo. Y no significa lo mismo casa para un europeo que para un asturiano. Y no significa lo mismo casa para un asturiano que para un africano. ¿Por qué? Porque el casa es un recinto habitacional, pero el recinto habitacional es distinto del del africano con el coreano, con el de Manchuria, con el de América, con el de América del Sur. Son todos distintos. Es que esa comprensión de los significados es muy importante. Y para eso no hay nada más que preguntar, interrogar. Interrogar, lógicamente, en voz baja y tranquilos, tranquilos, sin amedrentar al otro, sin esa cosa soberbia de tratar de quedar por encima del otro simplemente por enfatizar con más vehemencia. Evaluar la razón no al poseedor del conocimiento. Es decir, cuando estamos transmitiendo algún tipo de significados, cuando estamos transmitiendo algún tipo de significados, lo que hay que hacer es evaluar el significado. Evaluar la razón. No al portador o al poseedor de esa razón. Es decir, puede ser que la persona la enfatizó demasiado y no me gustó el tono en cómo lo dijo, pero lo que dijo era cierto. Entonces estamos rechazando a la persona y a la vez estamos rechazando la certeza también por rechazar a la persona. Luego tenemos que tener cuidado con eso, de evaluar la razón, no al poseedor del conocimiento. El padre gatica que explica y no practica puede salvar con su explicación de No te lances, hay un precipicio sin necesidad de saltar contigo. Esto es muy importante. A veces pensamos que el dato mata el relato. Es decir, si no lo veo, no lo creo. O si no lo haces, no te sigo. El padre gatica es quien explica y no practica. Por lo tanto, lo que diga el padre gatica no lo voy a entender, no lo voy a escuchar, no lo voy a aprender. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque el padre gatica puede que no practique lo que ha descubierto, pero si lo ha descubierto es interesante, ¿por qué no? Yo no he visto a Einstein viajando a la velocidad de la luz. Y nos dice que la velocidad de la luz ahí nos da una cifra. Es decir, no es necesario, en todo caso, no es necesario que el padre gatica practique aquello que explica. Todo comportamiento físico o acción se basa en una actividad. Esto es muy importante darse cuenta de ello. Que todo lo físico, todo acto, se basa en una actividad derivada de una actitud. Y esa actitud no es física. Esa actitud es estimulante, es teórica. Sin la idea teórica no existe la imagen física. ¿Habéis visto alguna casa, alguna vivienda, alguna construcción que no haya sido previamente diseñada? Sí, podemos decir que a lo mejor las casas de Gaudí no eran previamente diseñadas en papel, pero yo creo que él las tenía bien diseñadas en su mente. Todas las cosas antes de ser una realidad han sido necesarias. Y la necesidad ni mide, ni pesa, ni tiene volumen, ni densidad, ni largo, ancho, alto. No tiene absolutamente masa, no tiene nada. Es simplemente un estímulo, una estimulación, unas ganas, un deseo. Pero, ¿qué es creación? Cuando nos vemos frente a estas preguntas nos surgen un montón, un montón de interrogantes. Sí, crear es transformar una cosa en otra, se transforman ideas en imagen, pero ¿qué es la idea? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es espíritu? ¿Qué es materia? ¿Qué es la masa? ¿Qué es la densidad? ¿Qué es el estímulo? ¿Qué es el impulso? Todas estas cosas son cosas muy extrañas, pero las conversamos. Son cosas cotidianas, pero son a la vez muy extrañas. ¿Por qué? Porque si yo pregunto definición de estas cosas, nadie va a saber darme una. Lo que sí que sabemos es que el cosmos es un orden. Y si el cosmos es un orden, todo aquello que esté inserto en ese orden debe ordenarse en base a una ordenanza. ¿Cuál es esa ordenanza del cosmos? Cuando comprendemos el orden, cuando comprendemos esa ordenanza, se establece la armonía. Ahí estamos perfectos. Ahí nuestra emoción, nuestro intelecto, nuestra voluntad, se van ligando, se van uniendo, somos coherentes, somos previsibles, somos listos, inteligentes. Todas estas cosas buenas somos ahí cuando estamos formando parte de este orden. Cuando nosotros, como la ficha del puzzle, nos ubicamos en la posición y cumplimos con nuestra razón de ser dentro de ese puzzle. ¿Pero qué pasa cuando nos desordenamos, cuando rompemos el orden? Cuando rompemos el orden, nos quedamos con el oren. Oren porque es mejor orar y encontrar ese orden que quedarse roto. ¿Puedes crear sin intención? ¿Podemos crear sin necesidad? ¿Puedes crear sin selección, sin elegir? ¿Puedes crear sin poder, sin tener voluntad? Estas preguntas son importantes de hacerse las uno. Son muy importantes porque No creo que seamos capaces de crear algo sin intención. No creo que seamos capaces de crear algo sin seleccionarlo. Y no creo que podamos ser capaces de crear algo sin poder. Para crear es necesario un autor determinado y recursos. Un autor estimulado y recursos estimulantes. Aquí tenemos a este pintor que quiere pintar un cuadro. Lógicamente necesita de la imagen, necesita de los colores, necesita de recursos para poder hacer esa imagen. Los fundamentos de la creación vamos a tratar de comprender esto de la creación. El origen del genoma, el origen del genoma humano, el espermatozoide, es producto de una estimulación. ¿Os habéis dado cuenta de que el espermatozoide no sale si no es bajo la premisa de ser estimulado? Al ser estimulado, el espermatozoide aparece. El espermatozoide puede buscar, cumplir con su razón de ser. Las hormonas son activadas por estimulación nerviosa también. Aquello que mueve las hormonas no es una máquina. Es la estimulación. Y la estimulación no se ve. Son impulsos electromagnéticos y eléctricos. Son impulsos eléctricos que, de alguna forma, contienen el poder de transformar una cosa en otra, de cambiarme por formación, de leer esa información y transformarla en otra. Es algo muy curioso. Muy curioso que a ese nivel de estimulación resulten que esos estímulos contienen información y contienen el aparato lectivo para reconocer, identificar y transformar esa información en otra cosa distinta. El hambre, la sed, el atractivo, son pretensiones derivadas de una estimulación condicionada o de un estímulo condicionado. Los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, operan mediante estímulos sensoriales. Todos ellos. Existen estímulos sensitivos emocionales, que es un estímulo motor, que pretende la satisfacción. Existe un estímulo cognitivo intelectivo, interés por comprender, que pretende el convencimiento. Y existe un estímulo creativo motivado a realizarlo, que espera también un bienestar, una satisfacción o un valor, en el fondo. Todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que comprendemos, todo lo que realizamos, se basa en una previa estimulación. A la fuerza la impulsa un poder estimulante al que llamamos energía. Energía es el poder que impulsa la fuerza, es el impulso motor, impulso motriz. Y existen diferentes tipos de fuerza. Es curioso, existe la fuerza química, la fuerza física, la fuerza cuántica, la fuerza electromagnética, la fuerza del viento, la fuerza hidráulica, la fuerza de un montón de fuerzas. Como hay distintos impulsos motores, las diferencias indican que existen energías estimulantes selectivas, que optan por una u otra finalidad. Así existe la energía eléctrica, existe la energía magnética, existe la energía nuclear, existe la energía física o la energía química. El poder intencional selectivo de la energía estimula la actividad motora. Consecuentemente, estamos afirmando la existencia de una estimulación energética intencional selectiva y poderosa. Aquí se nos va un poquito la comprensión de esto, porque es un tanto difícil de entender cuando nos han dicho que el caballo es un animal que galopa. Y ahora se nos acaba de decir que el caballo, además de galopar, salta. Y nada. Y bucea, cuando nunca lo hemos visto bucear. Bueno, el poder intencional selectivo de la energía, es decir, la energía que es un poder intencional selectivo estimulante, esa estimulación de la energía deriva en una actividad motriz, deriva en un movimiento. Así las hormonas pueden hacer un ejercicio en base a la estimulación. Así el espermio puede dirigirse en búsqueda de su finalidad específica en base a la estimulación. Así las moléculas pueden crear el agua en base a estimulación. Todas las cosas existentes se producen en base a la estimulación selectiva y poderosa. Intencionalidad se deriva de libertad. Intenciones cuando tienes alternativas por las cuales optar. Si no tienes alternativas no puedes intencional. Seleccionas cuando dispones de autonomía frente a las alternativas. Y el poder de la movilidad para actuar es derivada de una actitud motivada por la voluntad a realizar. Energía, al transformarse en fuerza, esa estimulación energética, al transformarse en fuerza mediante el activo en las moléculas o mediante el activo en las partículas, mediante esa actitud que crea la actividad del acto, presiona con una intensidad y una potencia particular, específica. ¿Cómo se puede ejercer presión sin orientación, dirección y recorrido? Necesita desorientación, dirección y recorrido. La energía estimulante demuestra intencionalidad, selectividad y poder. Aquí tenemos una partícula. Y esta partícula resulta que gira alrededor de un centro. Pero gira, ¿por qué no se va? ¿Por qué esta partícula no se escapa? Debería escaparse. De ser producto de una estimulación espontaneal, azar y arbitraria, la partícula debería irse a cualquier lado, pero permanece en orden alrededor del centro. ¿Por qué? Porque contiene intención, selección y poder. Estos son atributos que simplemente los deduces al observar la naturaleza. No necesitas de una bibliografía que te lo explique. Si la creación se deriva de una energía originaria, intencional, selectiva y poderosa, esa energía estimulada por la necesidad de crear es emocional. Esa energía selectiva ante la mejor alternativa es intelectual. Y esa energía originaria o generadora de la información del genoma dispone de la voluntad para cumplir en imagen dicha información en idea. Esa energía intencional, selectiva y poderosa dispone de libertad, autonomía y poder responsable porque cumple lo pretendido. Dispone del poder de crear finalidades específicas distintas en base a pretensiones también específicas distintas. Luego estamos hablando de una estimulación emocional, de una estimulación intelectual, de una estimulación creativa. Es emocional porque siente la necesidad de intencionar algo. Es intelectiva porque se ajusta a aquello que está pretendiendo realizar. Y es una voluntad motora porque cumple, se cumple, se realiza. Esa energía estimulante idea ha de existir en algún contenedor de estímulos. Luego, cualquier idea, cualquier estímulo debe existir en algún contenedor de estímulos. El estímulo pretende y se satisface, se interesa y convence, se motiva y beneficia. El establecimiento de la estimulación existe contenido en el valor. Ahí es donde existe todo este sistema operativo de la creatividad. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence y beneficia al sujeto que lo aprecia. Idea es la suma de expectación y beneficio, de interés y convencimiento y de necesidad y satisfacción. La estimulación de la idea se establece en la imagen pretendida. Esto es muy importante comprender. La estimulación de la idea se establece en la imagen pretendida. Toda idea es una pretensión. Tenemos la idea de viajar. ¿Por qué? Porque pretendo ir a Toledo. Ya me hice la imagen de Toledo. Así es que quiero ir a Toledo. Ya me hice la imagen del avión. Ya me hice la imagen del billete. Ya me hice la imagen del paseo. Ya tengo esas imágenes que son las que estimulan mi actitud por comprar el billete y marcharme a Toledo. ¿Se entiende? El valor es esa cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia, pero debe ser apreciado. Aquello que no es apreciado, lógicamente es despreciado y no vale nada. Para que valga, tiene que ser apreciado. El valor, fijaos esta dualidad que es curiosa, porque el valor por un lado se necesita y por otro lado se disfruta. El valor por un lado interesa y por otro lado convence. El valor por un lado se debe cumplir y por otro lado beneficia. ¿Vale lo necesario? Claro que vale. ¿Vale el interés? Claro que vale. ¿Vale la expectación? Claro que vale. ¿Vale la satisfacción? Órale, claro que sí. ¿Vale el convencimiento? Por supuesto. ¿Vale el bienestar? Lógico. El valor es una cualidad constante e inmanente porque todo vale. La energía es y está absolutamente en todo luego. Es prácticamente la hermana del valor. El valor es la cualidad estimulante. El valor estimula la necesidad, estimula el interés, estimula la motivación. El valor es el potencial intencional originario de la creación. Es una unidad dual trinitaria. El valor es trino. Es. Simplemente es. El valor es energía y es fuerza. La intención, selección y poder. La velocidad en tiempo y espacio. La ordenanza en orden y ordenado. La presión, intensidad y potencia. El alto, largo y ancho de las tres dimensiones. El periodo ovular, embrional y fetal. La infancia, la adolescencia y el adulto. Las virtudes, el cerebro y los instintos. El espíritu de formación, de crecimiento y el espíritu cumplido. El espíritu completo. El respeto mutuo, el convencimiento compartido. La lealtad y fidelidad al vínculo afectivo. Son elementos trinos contenidos en el valor. La creación. ¿Cuál es el origen de la creación? ¿De dónde comienza la creación? La creación es una necesidad motivada por la expectación a disfrutar de un bien. El bien, el conocimiento del bien, la satisfacción de ese bien, la expectación de ese bien es el generador del impulso motriz que nos permite crear. Pero el origen de la creación es el estímulo inicial basado en ese conocimiento posterior. La expectación a disfrutar del beneficio, de sentirse satisfecho, convencido y realizado completamente es lo que estimula la dualidad de aspectos complementarios, la unidad dual trinitaria, es decir, estos tres aspectos del valor, que son la actitud, la actividad y el acto. La creación es un sistema operativo compuesto por una multitud de atributos. Aquí vemos un montón de aspectos necesarios para crear. Por un lado está la física de la creación y por otro lado está la creación mental. Si queremos temas universales y trascendentes, tenemos que tener una conciencia de lo pleno, de lo justo, de lo completo. Tenemos que comprender la sociología del valor. Tenemos que tener una conciencia del ideal común universal, del sentido común cósmico, del bien común. Un total y lógicamente esa conciencia del valor, del criterio y del bien esperado nos permite llegar a realizar esos temas importantes. Así como la energía que tiene o contiene intención, selección y poder se transforma en presión, intensidad y potencia. Esa fuerza es la que nos permite establecer lo necesario, lo ajustado o lo completo. La estimulación imperceptible es transformada en impulsos visibles. Esto lo hemos visto muchas veces. Sabemos que la longitud de onda son movimientos en ese sentido, pero cuando vemos una partícula, la partícula gira en otro sentido distinto. Y ese movimiento de las partículas es muy parecido a esta estructura. La estructura base en cuatro posiciones. Aquí tenemos relaciones verticales y relaciones horizontales. Las relaciones verticales, relaciones horizontales. El ser humano percibe, se interesa y se motiva. ¿Por qué? Porque en ese percibir, en ese interesarse, en ese motivarse, almacena sentimientos, conocimientos y experiencias. Pero los conocimientos, sentimientos y experiencias conectivos, concordantes y conciliables son los que le permite sentirse bien, sentirse agradado, sentirse convencido, sentirse ajustado, sentirse seguro, sentirse realizado. En la creación existen el efecto, el afecto y el defecto. El efecto es el objeto. El afectado es el autor. Y el defecto es el error que afecta al afectado. El afectado puede debilitarse ante el defecto o puede controlarse y dominar el error y continuar el proceso de su conquista, siempre y cuando sea capaz de superar las frustraciones. Crear exige libertad, autonomía y responsabilidad. Libertad para captar lo necesario, lo interesante, lo motivante, autonomía, auto, uno mismo, no, ley. Crear exige ajustarse a lo necesario, ajustarse a lo interesante, ajustarse a lo pretendido. Y responsabilidad crear exige responder al cumplimiento de lo esperado, de lo necesario, de lo debido. Luego, la creación se origina en base a la estimulación por lograr lo pretendido. La expectación es disfrutar de un beneficio, es el combustible estimulante del proceso de la creación. La creación comienza en una relación dual complementaria de entrega y recepción, o de emisor y receptor, o de dar y responder, o de dar y recibir. En esa relación interna del sujeto existe también un campo, un campo electromagnético, un campo externo, que hace posible la interacción de las valencias positiva y negativa. Aquí tenemos un positivo el autor, un negativo el trabajo que está realizando. Estas flechas representan ese dar y recibir entre el autor al trabajo y el trabajo que le devuelve al autor. El ambiente es el lugar estimulante. Apreciar crea la estimulación positiva, despreciar crea la estimulación negativa. Entonces nosotros tenemos en nuestra conciencia de la estimulación, tenemos que determinar las diferencias entre elementos positivos y los negativos. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo la actitud adecuada, la actitud de apreciar. Si apreciamos, recibimos estimulación positiva. Si despreciamos, recibimos estimulación negativa. El valor es el centro de esta relación y el comportamiento artificial o salvaje puede llevarnos a recibir aspectos negativos. Y el comportamiento normal, ordenado, nos puede llevar a recibir el comportamiento o la estimulación positiva. Por eso es que es tan importante controlar el instinto, controlar el celo, controlar las virtudes. ¿Por qué? Porque el comportamiento artificial e instintivo es impredecible. El comportamiento ordenado, natural, normal es predecible. Y nosotros lo que buscamos cuando creamos es lo pleno, lo justo, lo completo, lo cumplido. Y eso califica responsable. ¿Por qué no se va la partícula? Porque contiene intención, selección y poder de hacernos antes. La partícula es un sistema operativo compuesto de conectividad, de dualidad complementaria, dominio sobre el centro, rechazo, desorden, proceso en tres etapas, la finalidad específica y la determinación cumplida. Estas cosas son las leyes de la creación, que ya las hemos explicado en algunos casos, y que son las que permiten el movimiento circular constante o continuo. La creación se fundamenta en esta estructura base de cuatro posesiones. Primero, necesitamos una causa originaria que sea beneficiaria para todos. Y para que esa causa sea buena, necesitamos el ejercicio, el control de la prudencia y la elección de alternativas. Una vez que somos prudentes en la elección de una alternativa válida para todos, necesitamos de la templanza. Nosotros, como autores, vamos a encontrar algún tipo de diferencias con los recursos. En otras ocasiones vamos a encontrar lo adecuado, en otras ocasiones no nos va a ser lo adecuado. Necesitamos templanza ante esas diferencias, ante esos diferentes, y necesitamos también la firmeza para cumplir ese proceso completo de la creación. En las escuelas no nos mencionan la importancia, las virtudes, el celo y los instintos en la formación del carácter y la cultura humana. No lo mencionan porque no lo saben, y por eso no lo enseñan. Pero, sin virtudes no se obtiene al virtuoso, sin control de los instintos no se domestica el animal salvaje humano, y sin el control del celo extremo o recelo, no superas el resentimiento, el cinismo y la hipocresía, ni la rebeldía o la venganza. Es fácil aparentar ser simpático, entretenido y colaborador, pero lo difícil es restaurar la falta de respeto, restaurar la falta de confianza, restaurar la falta de unidad. El contacto es fácil, la vinculación es un ejercicio constante. Ejercitar el cuerpo es simple, ejercitar la vinculación es una especialidad reducida únicamente a personalidades especiales. Las virtudes, el celo y los instintos son muy importantes de conocer y comprender. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, el celo emocional vinculante, el celo intelectual convencional, el celo actitudinal creativo y los instintos de protección, de conservación y reproductor. Todas esas cosas debemos controlarlas. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que ser basada, tiene que estar basada en el vínculo, en la confianza y en el respeto, para que a nuestro cuerpo, al instinto, nuestra conciencia sea capaz de controlar estos instintos para progresar en la salud, en lo adecuado, en la justicia, en el bienestar. Ese autor en control de las virtudes, el celo y los instintos, lógicamente, dispone de recursos para crear, emprende, produce y realiza. Y las virtudes realizan al virtuoso, la prudencia, el prudente, la firmeza, el determinado, la templanza, el moderado. El control del celo emocional desarrolla la actitud o la amplitud en importancia y jerarquías de valor. El control del celo intelectivo desarrolla el sentido común y el control de la actitud permite la actividad adecuada. El control del instinto de protección permite superar el miedo, la ansiedad y la angustia. El control del instinto conservador permite el aspecto saludable, permite el desarrollo saludable. Y el control del instinto reproductor permite superar el apetito intergenital prematuro o el emparazón no deseado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. La conciencia es el rector empoderado de las virtudes en celos instintos. La conciencia determina si debe o no controlar los extremos. El ideal común, sentido común, el bien común es lo esperado por todos. Cuatro tips para lograr la felicidad y con esto terminamos. Si cada uno responde incondicionalmente al máximo deber necesario. Si cada uno lo cumple, se ajusta en ello y lo satisface. Si cada uno atiende, entiende y está siempre atento a responder y a cumplir la máxima necesidad válida para todo. Si cada uno seduce y con afecto vinculante, persuade con la razón justa del porqué y del paraqué del qué y motiva con el ejemplo de lo correcto o ejemplar. Si no reclama, si no acusa, si no rechaza, si acepta, si asume y aporta. Si controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Controla y domina los instintos de protección, conservación y reproducción. Y controla el celo emocional, intelectual y conductual. Los aseguro que ese ser se va a sentir realizado y se va a sentir feliz. Esa felicidad es garantizada si cumple con esos requisitos. El tema es que no todos están dispuestos a hacer el esfuerzo. El esfuerzo en tomar esa decisión de hacer aquello que beneficia a toda la familia por sobre aquello que beneficia a mí. Aquello que convence a todos los miembros de la familia por aquello que me convence a mí. Aquello que liga y vincula a toda la familia por sobre aquello que me vincula a mí. Como no estamos acostumbrados a priorizar el bien común por sobre el bien particular, nos pasa lo que nos pasa. Que una familia de 12 hijos, cuando los 12 hijos no están en pro de la familia, la familia se pierde. Pero cuando los hijos están en pro de la familia, la familia crece, madura, se expande, progresa. Por eso es muy importante tener esa actitud incondicional ante el máximo deber necesario para poder ampliarse en la intencionalidad, en la selectividad, en la voluntad para poder desarrollar una sensibilidad más amplia, un conocimiento más certero, una inteligencia más dotada y una voluntad con mayores recursos. Muchas gracias. Gracias.